El Departamento Huerta, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, hace el anuncio que el día viernes 12 va a iniciar el reparto de plantines en las galerías del Centro Cívico. Son plantines de verduras de estación, digamos, otoño-invierno, que se hace el lanzamiento ya ahora un poquito tarde, pero el tema de las pandemias, la medida de seguridad, también tenemos que tener en cuenta eso, así que eso nos restrajo un poquito, pero bueno, si bien es cierto, esto va a pasar a ser un paliativo para la gente, nada más que queremos inculcar a la familia, a través de los niños, que se inicien en huerta, que tengan un pequeño espacio en casa o simplemente una maceta, es espectacular iniciar en huerta, digamos. Y todo esto también, como decíamos hace rato, se pueden iniciar los niños en esta actividad, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estábamos trabajando con los promotores, dando cursos, digamos, pequeñas charlas a los niños, aprovechando que no tenían clase, y bueno, surgió, tuvimos buena repercusión, digamos. Sí, aparte de consumir verduras frescas y sanas, son libres de productos químicos, acá no utilizamos ningún producto químico, esa es la idea, digamos, de inculcar a las familias para que consuman verduras totalmente frescas, digamos, desde la huerta a la mesa, digamos. Qué bien. ¿Esto, digamos, es gratuito? Sí, esto es gratuito, así como la entrega de semillas también es totalmente gratuito, tenemos el asesoramiento técnico, esto es a través del programa nacional que viene de Inta Nación, a través del programa Pro Huerta, digamos, que nos provee la semilla y nosotros ejecutamos acá en la municipalidad. Y lo interesante es que el único requisito de que la familia tiene que tener un espacio en la casa, o bien macetas inclusive, también botellas de plástico, ¿no? ¿Con eso también sirve? Sí, exactamente, en una pequeña maceta, en un lavatorio que tenga un desuso, que tenga un poco de tierra de monte, se puede, hay que darse maña para tratar de consumir verduras bien frescas, digamos. Y cualquier pregunta la pueden hacer este viernes cuando se repartan los plantines. Sí, exactamente, nosotros, hago de nuevo la reiteración del lanzamiento de esto, es el día viernes 12, en los pasillos del centro cívico, estaremos entregando los plantines de hortalizas de estación. En esta oportunidad vamos a entregar lechuga, gran rapid, y vamos a entregar acelga de penca ancha y remolacha. Gracias. 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 Gracias.